Y nuevamente Desde Chalcatombo de Hidalgo, Oaxaca La secuencia musical La secuencia musical Y que siga y que siga La mata dando Y saludamos Atracto Equipos Nicolás Del amigo Mauro Y para la familia Nicolás Gómez Allá en progreso Chalcatombo Y dale duro paisano Música Y saludamos A todos los paisanos Allá en la Unión Americana Y no se me agüiten mis amigos Y acá los espera su gente Música Saludamos Saludamos Al amigo José López Pérez Y a su familia López Nicolás Allá en progreso Chalcatombo Y échale y échale Saludamos Al amigo Al amigo Junior En el sol te asiente radio ¡Órale viejo! Música 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 Música